Conociendo un poco. Otro objetivo de este juego es conoceros un poco. Y entonces quiero que vayáis diciendo en voz alta el apellido. Pérez. De Diego. García. Llamas. López. Carvajal. Castellano. José. Llamero. Zácalá. Muñoz. González. Estevez. Goza. Requena. Pinedo. Camacho. González. Molina. Para, para, para. ¿Cómo es el último? Molina. Molina. Hasta ahí, un grupo. ¿Vale? Y luego desde... Pérez. Pérez. Desde Pérez. Ramírez. Blanco. Sobir vivo. Bastoco. Arribalo. Moreno. González. Álvarez. ¿Cómo? Perdona, no te he oído. Jarnico. ¿Cómo? ¿Te he nombrado antes? ¿Cómo? Jarnico. Ya, ya. ¿Antes en clase te he nombrado? No. Federico. No, Federico no, el apellido. Cursi. Tomín Cortés. Vale. ¿Hay alguien que no haya nombrado antes en la lista, aparte de...? Sí. Es porque es el único abuso que yo puedo hacer. Bueno, eso ahora lo vemos. Si la cosa es que esté en la lista o no. ¿Hay alguien que no haya nombrado? Todos estáis, excepto él. Vale. Es ahora para apuntarlo. Bien. Pues mirad. La idea es la siguiente. Sin tardar nada de tiempo... O sea, si yo os digo... Bueno, lo vamos a hacer rápido. Quiero deciros. Digo, ya. Y entonces, todos rápidamente subí a la grada azul y volv... O sea, subí a la grada, tocáis la grada azul con el pie y volvéis rápidamente. ¿De acuerdo? A ver cuánto tiempo tardáis. Hasta arriba del subido. Hasta... No, la primera azul, ¿eh? La primera. ¿De acuerdo? Vale. ¿Preparados? ¿Vale? Todos nos ponemos a patacoja. Todos nos ponemos a patacoja. Ángulo recto de la patacoja. Ángulo recto hacia atrás. Es que no sabéis lo que es el ángulo recto. Así. Así. Flexión de rodilla, ángulo recto. Flexión, ¿eh? Más flexión. Vamos. ¡Ya! Hasta arriba. Hasta arriba. Rápido. Todo encima. A ver qué grupo tarda menos. A ver qué grupo tarda menos. ¡Eh! Que no te has subido. Vamos. Vale. Bien. Vamos a ver. Aunque hay algunos que han tardado un segundillo más, no habéis tardado prácticamente nada de tiempo. Algunos han tenido problemas con el color gris y el azul. ¿Eh? Vale. Bien. Habéis visto que no ha habido dudas para subiros al banco. Hay alguien que cuando ha llegado al banco ha hecho algo así como... Es que no sé cómo subirme al banco, ¿no? Habéis llegado y habéis subido, ¿no? Vale. Rápido. Bien. Pues ahora tenéis que hacer lo mismo. Ahora tenéis que hacer lo mismo. Todos ponéis a patacoja mirando para acá. Patacoja mirando para acá. Venga, patacoja, todo a patacoja mirando para acá. Patacoja. Y cuando yo diga ya, tenéis que hacer lo mismo. Subir rápidamente hasta la grada azul. Tocarla con el pie. Y tenéis que ordenaros alfabéticamente. ¿Eh? Tenéis que ordenaros alfabéticamente cada grupo. Desde la señorita Pérez hacia allá. Es un grupo desde la señorita y desde el señor... Caballero. Señor Caballero. ¿Eh? 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 Por apellido. Estando la A en el centro y la Z en las esquinas. ¿Preparados ya? ¡Eh! 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 Aquí estabais dudando, subíos, bajáis rápidamente y rápidamente te quedas en tu sitio. Ese no es el juego. Es que también pasaban por allí. Subiros al banco donde sea, que lo habéis hecho mal. No habéis cumplido las normas. Subiros al banco. Pues pues si estábamos ordenando, ¿no? Que igual hay que hacer. Oiga, me ha dicho que me ha hecho el de aquí. Yo te iba a preguntar un poquito. Pero estábamos al banco, al pegarme. ¿Por qué tal? ¿Por qué tal? ¿Por qué tal? ¿Por qué tal? ¿Por qué no has llegado al banco? ¿Por qué no has llegado al banco? Todo encima, todo encima. Eh, que da igual donde estéis ahora. Todo encima. Todos encima. Todo encima. Todo encima. Yo lo único que quería es que subieseis al banco rápido. O sea, me da igual, me da igual que... O sea, subáis y que ordenéis alfabéticamente. Pero que no os paréis aquí. ¿Tú qué eres? Ah, pues hola, yo soy Fernández. Encantado Álvarez. Nada. O sea, rápidamente por el camino tenéis que hablar y ordenaros. Y a lo mejor, en vez de dar dos en una vuelta, pues hacerlo en tres. Pero no lo habéis sabio hacer. Creo que a lo mejor por edad sí sois capaces de hacerlo. Nos ponemos, nos ponemos a pata coja y en el centro las personas más jóvenes, en la esquina las personas de más edad. ¿Preparados todos? Ansiedad pre-competitiva, ¿eh? ¡Ya! ¡Ya! Ya estamos con las dudas eliminadas. No sabéis hacerlo. Cursillo. A ver, los majos... ¿Todavía aquí tramposas? ¿Hay aquí tramposas? Pero si tenías que subir a la primera. Si es que no vale, por favor. No vale, no vale. No vale. Bueno, vamos a alguna pregunta más sencilla que la edad, que ya es difícil. Es decir, vamos a ver, vosotros, alguna pregunta sencilla, sencilla, por ejemplo, ¿sabéis el nombre de este dedo? Índice. ¿De verdad? ¿Y el de la otra mano? ¿Se llama igual? Pero de la mano izquierda y otro de la mano derecha, ¿no? Esto es muy bien, que no te sacaste en anatomía. ¿Eh? ¿Quién ha dicho un 8? Hombre, Aurora, un 8. ¿Un 8 Aurora? Sí, sí, que sepáis Aurora, un 8, ¿eh? ¿Hay alguien que sacó un 10 o algo así? Un 9, Marina. Aquí hay gente que se lo ha currado, ¿eh? ¿Suspensos también hay algunos? ¿Eh? ¿Sí, no? ¿No? Qué bueno, Juan Carlos. Bueno. Venga, si no, no te hemos puesto a pata coja todavía. Vamos a ver. Así por encima, notas de anatomía. 7 y medio. 8 y medio. 7. 7. 7 y medio. 8 y medio. O 26. ¿Cómo? 96. En Italia puntúan más, ¿eh? O sea, ahí son generosos. No un 9 con 6, un 96. 6 con 6. 9. 6 y medio. No me acuerdo. 8. O sea, no sería buena, ¿no? Sí, no, aprobado. Caballero, aprobado. Ya está. A ver. 8. 9 y medio. 6. 7 y medio tú. 8. 8. 7 y medio. ¿Eh? 7 y medio. 8. Tú has sacado un 8 en anatomía en tu país, ¿no? Sí. Pero vos no lo conozco en tu año. 6 y medio. 8. 7. 8. 7. Bueno, aquí el grupo de niñas parece que es muy lista también a algunos niños. 6 y medio. Yo tengo 5. 9, ¿eh? Aquí hay un par de 9, ¿eh? Ojo al dato que hay un par de 9. Así es que rápidamente quiero que el grupo... Sí. Nos ponemos a patacoja. Mejores notas en el centro, peores notas en las esquinas. ¡Eh! De pie, de pie, todo aquí. Todo aquí. Mejores notas en el centro, peores notas en las esquinas de cada grupo. Pero, por favor, es que os caéis. Ya sabéis, tenéis que ordenaros. Mejor nota en el centro, peores notas en las esquinas. Subiendo allí y volviendo. O sea, mejores notas... Vamos a ver. ¿Va a haber un segundo en el que estáis todos a patacoja? Mejores notas en el centro, peores notas... ...en las esquinas. ¡Preparados ya! Vamos, rápido, rápido. Aquí no hay duda. Todo arriba, todo arriba, todo arriba, todo arriba, ya, 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 todo arriba, arriba, arriba. Aquel no se entera, oye. Vamos a ver, vamos a ver, todo arriba. Bien. Entonces, en el centro tenemos... A ver, decídos notas. Nueve y medio. Nueve y medio, hay un nueve y medio. ¿Equina? Suspenso. Cinco, menos más. ¿Suspenso o cinco? Sí. Está bueno. ¿Y por aquí hay algún cinco? Vale, está bien. Quiere decir que soy súper apañado. O sea que es que esto, lo que es anatomía, gente muy estudiosa, todo aprobado. Qué bien, qué suerte. Entonces, antes nos hemos quedado en que conocéis vuestro dedo índice, que está aquí. ¿Sabéis? A ver, todos, ¿sois capaces de subir la mano derecha? Bien. Mano izquierda... ¡Eh! Ah, se va uno. Bueno, sí, sí, venga, venga, rápido, hombre. He dicho mano derecha y se va. Mano izquierda. O sea, ¿sabéis la lateralidad? Mano derecha, izquierda. En italiano debe ser siniestra, ¿no? Sinistra y destra. Y destra. Destra y siniestra, pero es parecido. Aquí también hay gente siniestra, ¿eh? Bien. Vamos a ver. Entonces, tenemos derecha, izquierda, o sea, va perfecto. Dedo índice. ¿Sabéis dónde está el codo, punto articular del codo? Bien, pues con la mano derecha, el índice de la mano derecha, nos tocamos punto articular de codo de mano izquierda. Mover el codo. Mover el codo. A que se nota que ahí está el punto articular. A que nadie ha cogido y se ha tocado la muñeca. Porque no está cerca del codo, ¿no? Bueno, perfecto. Ahora veo que vuestro aprendizaje ha sido muy significativo, que vais aprendiendo las articulaciones y eso. Pero no sé si tenéis muy claro dónde está el tobillo. Vamos a tocarnos los dos tobillos con los índices de cada mano. Bueno, ya que estáis así, esperaros un poco porque voy a ir por detrás a ver cómo es el ángulo. Bien, ¿os tocáis el índice? ¿Os tocáis el índice? Bien, ¿os tocáis con el índice? ¿Os estáis tocando el maleolo? Bueno, y no sé que tenía tanta risa esto, pero vaya, tiene su gracia. Venga, perfecto. ¡Eh, eh, eh, eh! Vale. Ahora, con uno de vuestros esos, podéis ver que aquí, si os tocáis con un índice, tocaros, tocaros el maleolo. Subir el pie, subir el pie así. Y podéis tocar cómo ahí se nota movimiento, ¿no? O sea, sí. Se nota movimiento. ¡Qué bien! ¡Qué bien, qué bien! ¡Qué gente tan aplicada! Entonces, ahora, por ejemplo, lo mismo, ¿no? Cogemos y dice, con los índices nos tocamos la rodilla, el punto articular de la rodilla. Rótula, muy bien. Venga, vamos a hacer la prueba otra vez. A ver si sois capaces de subir una pierna y moverla así. Se nota que hay movimiento. ¿A ti te dejan o no te dejan, eh? Oye, si tú te estás tocando la rodilla, eso es... ¿Qué rodilla es? ¡Ah, vale, vale! Venga, que lo podéis hacer todos, ¿eh? Bien. Me he dado cuenta que conocéis los puntos articulares de todo vuestro cuerpo. O sea, que esto es... Un ocho. Un ocho. Ahí, Aurora. Muy bien, muy bien. Ahora, cogemos con los dos índices y nos tocamos la cadera. Punto articular de la cadera. Punto articular de la cadera. ¿Hay alguno de esta clase que haya estudiado fisioterapia, anatomía? En fin, ¿alguien que haya estudiado fisioterapia, anatomía? Perfecto, caballero. Ven aquí. Sal, fuera. Por favor, caballero. Vamos a ver. ¿Qué te estabas tocando? A ver. Espera. ¿Qué te estabas tocando? Con el dedo índice. Hazlo, hazlo. Ahí. Él se estaba tocando en medio del culo. Vamos a ver. ¿Por qué se estaba tocando en medio del culo? Porque sí, estamos estudiando o viendo que nuestro aprendizaje es significativo. Que no te sacaste. Es que lo que se diga te va a mentir. Vale, vale. O sea, que lo que eran los puntos anatómicos a lo mejor se lo sabe, pero lo que es la memoria le va a faltar. Él ha ido y dice, estamos tocando puntos articulares. Si los puntos articulares están relacionados con el movimiento y la unión de dos huesos, ¿dónde puedo tocarme yo por aquí, cerca de la cadera, para que pueda haber movimiento? Venga, todos los que estabais tocando aquí arriba. Todos. Todos. A ver, vamos a ver dos huesos ahí. No se mueven dos huesos de ninguna forma. Aurora, el ocho regaladillo. El punto articular es como estaba haciendo el señor Caballero, que no es tan atrás, que no es tan atrás, que es aquí. Es aquí, punto articular de la cadera, es aquí. Por eso algunos de vosotros sé que tenéis dificultades en entender el análisis del movimiento con Nicolás. Venga. No, no, yo no tuve problema y yo aprobé y saqué un 10 y me sabía desde el principio que esto era la cadera. De todas formas, por si hay alguien que quiere hacer prácticas, ir buscando el huesecillo este tiene su gracia, ¿eh? De todas formas, por si hay alguien que quiere hacer prácticas, ir buscando el huesecillo este tiene su gracia, ¿eh?